y amigos que tal saludos como andamos señores les tenemos una exclusiva logramos charlar con el profesor hugo pérez acerca de un tema redundante un tema que también anda melodeando pues muy muy caliente el tema de selección nacional de guatemala resulta señores que bueno la tragedia chapina no deja de hacer eco en todo el ecosistema del fútbol de centroamérica y de esta manera nos vamos a nos vamos a la tarea de pues de investigar de buscar reacciones de los distintos protagonistas de nuestro fútbol centroamericano y en este caso logramos obtener la visión el punto de vista del profe hugo del profesor hugo pérez que mucho tiempo trabajó con el team usa que descubrió a kristen pulisic a western mckenny tyler adams a julian araujo de que está con méxico también trabajó con la federación mexicana de fútbol estuvo trabajando en méxico caramba una persona muy bien informada que trabaja de cerca en el fútbol de concacat nos da su opinión acerca de lo que sucede en guatemala y la verdad hay que agradecerle al profe que nos regaló su tiempo y también hay que valorar la la gran información habla muy bien de guatemala sorprende sorprende que el profe hugo nos declare sus comentarios nos dé una visión bastante objetiva y les va a sorprender créanlo les va a sorprender lo que dijo y con gusto ahorita vamos a tratar de ir paso a paso vamos a desglosar toda esta entrevista que le hicimos a hugo antes de continuar yo les invito acuerdamente que dejen su like que nos apoyen que suscriban para que el canal siga creciendo 20 suscriptores más es la meta acompañarnos suscríbanse repito es importante para que el canal sigue creciendo suscríbanse apóyennos siguenos en facebook instagram tiktok twitch twitter todas las redes sociales todas las redes sociales en facebook dejen su like suscríbanse youtube 25 suscriptores más apóyennos hermanos 25 suscriptores más dejen su comentario quiero saber qué piensan quiero saber si piensan quiero saber su punto de vista su opinión es importante es vital para nosotros aquí les escuchamos aquí respondemos sus comentarios y sobre todo la voz de la afición la voz de el pueblo guatemalteco futbolero es lo más importante al final del día vamos a estar leyendo lo que dijo el profe hugo pérez que para serles sinceros me sorprendió repito a mí me dejó gratamente sorprendido por lo por la claridad las ideas los conceptos que tiene de guatemala que es impresionante la verdad hay que decirlo me dejó gratamente impresionado a ver hugo pérez habló acerca de la situación de guatemala obviamente mucha gente hoy en guatemala que quiere la salida la renuncia de luis fernando tena que considera que luis fernando tena ha cumplido un ciclo en la selección nacional de guatemala después de caer estrepitosamente ante la selección de costa rica por tres a cero y obviamente mucha de la parafernalia también hay una voz muy alta que repito requiere quiere busca acomode el lugar que luis fernando tena abandone guatemala el banquillo nacional guatemalteco y para esto le preguntamos a hugo pérez no hay que también entrar en contexto la situación de hugo pérez fue algo parecida en su momento con el salvador tenía pues partidos brillantes impresionantes desempataba a corea en seúl la capital coreana el juguado partido 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 de tú por tú a eeuu ya sea en el cuscatlano aquí en orlando florida el profesor hugo pérez mucha gente dice que iba a terminar último pero no terminó último en la clasificación de rombar mundial de catar los no repito si les vamos a entrar en detalle de lo que fue la mini entrevista el de el ex director técnico de la selecta habló en exclusiva para nuestro canal y nos dio su punto de vista y nos hablamos el ex director de la selecta habló en exclusiva para nuestro canal y nos dio su perspectiva en el tema de luis fernando tena el proceso de guatemala y el fútbol chapín le preguntamos cree que de luis fernando tena debe seguir debe seguir luis fernando tena en la selección de guatemala el profe no respondió deben mantenerlo y le preguntamos porque la gente de guatemala porque hay un gran sector de la afición guatemalteca de los medios de comunicación porque quieren a luis fernando tena afuera y él nos respondió porque es más fácil cambiar un entrenador que 23 jugadores claramente con la experiencia que tenía el profe hugo pérez esto es muy revelador siempre hay muchos intereses de por media siempre hay medios de comunicación que protegen a futbolistas que protegen a clubes y a sus jugadores y por eso le achacan la viento en la culpa a una persona que a 23 jugadores muy revelador no él tiene experiencia es él tuvo la oportunidad de jugar liga de naciones eliminatorias copa oro dos copas oro bueno o sea nos lo está diciendo una persona que tiene gran conocimiento de congacaf que estuvo muy metido que jugó contra atena y bueno la opinión pública muchos medios de comunicación por ser amigos de los futbolistas por ser amigos de los presidentes por ser amigos de los clubes que en atena que es más fácil sacar lo que sacar a los todos los jugadores que si los critican si les avientan o les dicen algo se les acaban las exclusivas las fotitos las noticias y bueno las filtraciones también y le preguntamos qué opina de la situación futbolística de los jugadores de lo de lo táctico cómo ve la situación de guatemala hoy por hoy en este viaje hacia copa oro y el mundial él nos respondió a veces es que no se concretan las oportunidades que se presentan para anotar y te pasa factura y también ayuda mucho cuántos jugadores están jugando en ligas extranjeras en este caso es importante tener es muy importante tener legionarios ahora cuál es la perspectiva en el tema local de los jugadores locales de guatemala pero la liga local de guatemala es competitiva y sus jugadores locales los jugadores locales de comunicaciones antigua achuapa misco xelajú municipal comunicaciones sus jugadores locales tienen mucha calidad tienen gran calidad en este caso el técnico salvadoreño pues nos mostró nos dijo que guatemala la liga guatemala teca es competitiva suerte no por nada antiguo hasta en la final de copa bueno casi en la final de copa satoamericana la semifinal y esta mezcla de jugadores legionarios con jugadores locales los mejores puede hacer que esta cosa mejore no que vaya para bien le preguntamos qué es lo que debe hacer la federación la fedefu debe de dejarlo debe de mantenerlo él no respondió su proyecto es para dos mil veintiséis deben de dejar que termine deben dejarlo trabajar más trabajo más trabajo y le preguntamos también que usted haría que es lo que debe de hacer luís fernando tena que no respondió analizar y ver qué se necesita para mejorar y tener un mejor desempeño es lo que nos dijo hugo pérez a nuestro canal habló con nosotros y repetimos puntos continuidad confiar en el proceso el otro que es más fácil quitar una persona que a 23 jugadores otro punto importante es la liga de guatemala es fuerte es competitiva y hay que meter a grandes legionarios y también a grandes jugadores de liga local apostar por el proyecto la palabra proyecto es una palabra que muchas muchas personas en centroamérica le tienen miedo y trabajar trabajo esos fueron los puntos que nos otorgó el profe hugo pérez al cual agradecemos su tiempo su disposición su amabilidad ustedes qué opinan qué opinan de las palabras de hugo pérez qué opinan de sus puntos de vista acerca del fútbol chapín aquí abajo sus comentarios suscríbanse 25 suscriptores más los bendiga un saludo